Amigos, gracias por estar en Sintonía. Tenemos información de último minuto. Siete chavistas habrían traicionado a Nicolás Maduro dando información clasificada sobre la fortuna de 400 mil millones de dólares que habría utilizado el régimen desde hace muchos años. En los Estados Unidos estarían armando las piezas de la corrupción que ha realizado el chavismo durante 20 años y por supuesto que ahora esto le va a caer a Nicolás Maduro, quien ha seguido con esto. Ahora estamos viendo que los mismos que una vez integraron las filas del chavismo ahora están bajo investigación y ellos por supuesto están dispuestos a colaborar con el país norteamericano, con los Estados Unidos, ya que la justicia beneficia a todos aquellos que estén colaborando y eso sí, castiga a quienes no colaboran. Ese es el caso, por ejemplo, de Cliff Alcalá, verdad, que dijo casi todo lo que sabía de Nicolás Maduro, pero ocultó algunas cosas y por eso es que le echaron para atrás y le negaron darle algún tipo de inocencia y va para un juicio. ¿Cómo? Acusado a él y a Nicolás Maduro en ese juicio. Maduro había intentado evitar la colaboración de muchos de estos chavistas, entre esos el pollo Carvajal, también sabemos el diplomático, verdad, que está en Miami. Muchas cosas han estado tratando, pero no se ha podido. Dicen que entre lo que es la parte de justicia del Distrito Sur de Florida y del Distrito Sur de Nueva York, por ejemplo, podría haber más de 40 personas que estarían colaborando. Muchos de ellos serían líderes del chavismo y que están, por supuesto, dando datos a todas estas entidades de información e inteligencia, verdad, y se estarían registrando más o menos 316 complot de Falco. Entonces, estos chavistas están traicionando a Nicolás Maduro, dando una información clasificada desde hace mucho tiempo y Nicolás Maduro solamente está esperando básicamente un golpe judicial, verdad, porque cuando esta cosa señale a Nicolás Maduro va a suceder como ha sucedido con otros ex dictadores. Entonces, van a ir por él, van a ir a detenerlo, van a ir a solicitarlo. Veremos cómo piden una. Primero, van a pedir una extradición posiblemente simbólica, quizás a la asamblea de Jorge Rodríguez Ilegítima, a la asamblea de Juan Guaidó, que si la reconocen, algo simbólico. Pero cuando lo pidan, entonces, y se lo den y hagan esta transacción simbólica, verdad, porque recordemos que la oposición no tiene las armas, por supuesto, pero por supuesto, ahora vemos que hay un padrino López, un dios dado cabello, que quizás estarían bastante cómodos con que saquen a Nicolás Maduro, ya que éste los quiere traicionar primero a ellos. Así que aquí hablamos de que hay también un testigo protegido desde septiembre y por supuesto que hay cooperación de este presunto testaferro de Maduro, que es el diplomático este auto llamado diplomático, verdad? Y por supuesto, por tener más que nada algo de corrupción que incluye unos 350 millones de dólares. Entonces, Hugo Carvajal es otro que está en Madrid, pero ahora va a estar rindiendo testimonio ante la Corte Suprema de Justicia para entregar información sobre la acusación que ha hecho contra Diosdado Cabello, contra Nicolás Maduro y también algo que involucra a Gustavo Petro, en donde éste asegura, verdad, que habría recibido una financiación para su campaña con dinero del régimen de Nicolás Maduro. Y cuando hablamos del dinero del régimen de Nicolás Maduro, estamos hablando de estos dineros mal habidos ilegales. Así que supuestamente pidieron a la Corte Suprema de Justicia que abrieran una investigación a ver si es cierto o no esto y simplemente bueno, estamos viendo como este ex general chavista trató de evitar su extradición a Estados Unidos, pero por ahora va a tener una oportunidad para decir toda la información ahora el próximo mes y después de allí veremos cómo será enviado a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos otros, no solamente es él, sino que también hay unos otros seis informantes ya conocidos públicamente para avanzar en las investigaciones. Entre esos se encuentra el tesorero de Hugo Chávez, verdad, es la esposa de él, también un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y hay otro ex gobernador del estado de Aragua, por supuesto, y también estamos hablando del general Clíber Alcalá, verdad. Por ahora, se ha visto que este fue un socio de Diosdado, Clíber Alcalá, y ese sí va a juicio a señalar a Nicolás Maduro en los Estados Unidos. Él quería, por supuesto, que desestimaran los cargos, pero como lo dijimos, cuando colaboran le dan mucha ayuda, pero cuando se quedan y se guardan algo, entonces lo castigan. Y eso fue lo que pasó con Clíber. Fue acusado de trabajar con Nicolás Maduro y con los militares, verdad, pero el juez federal en Nueva York había permitido primero como para desestimar los cargos, pero se dieron cuenta que él había estado mintiendo, o sea, no estaba cooperando al full, verdad, al 100%. Así que el mensaje es este a los otros chavistas y todos los que están ahora mismo que han traicionado a Nicolás Maduro, deben hacerlo bien como debe ser, porque si dicen solamente la mitad de lo que saben, no les van a dar ningún tipo de indulto, ninguna rebaja de pena ni nada de eso. Así que por ahora Maduro básicamente está acusado con altos oficiales militares de, por supuesto, de realizar negocios ilícitos dentro de los Estados Unidos. Así que Clíber va a juicio y cada día está más cerca el juicio que van a hacerle a Nicolás Maduro. De hecho, puede ser un juicio en ausencia y cuando lo condenen van a tener que ir a buscarlo a Venezuela. Asimismo, recordemos que ya hay varios testigos estrellas y cada día está más cerca ese juicio de Nicolás Maduro. Un juicio simbólico porque lo que se requiere realmente es simplemente tener las pruebas suficientes de manera legal para poder señalar a este dictador y entonces poder iniciar un proceso ya que habría violado las leyes y por supuesto tendría entonces que pagar por sus acciones. Así que como Clíber Alcalá no cumplió su misión principal que era dar toda la información de Maduro y del alto mando civil ahora va a juicio y ahora el juez federal de Estados Unidos, Alvin Hellerstein, estaría acusándolo de estar trabajando con Nicolás Maduro y él va a estar tratando de lidiar con esto en la corte para ver si todavía existe una posibilidad de que él al cooperar y decir la parte que había omitido podría todavía recibir entonces una baja de la condena. Esto es algo muy nuevo, es algo que Nicolás Maduro no estaba muy seguro de que iba a poder surgir esto y todo este fallo significaría por supuesto que Nicolás Maduro queda completamente debilitado ante los Estados Unidos, ante el mundo. Encima está la Corte Penal Internacional, el que actúe primero se lo lleva, si se lo lleva a la Corte Penal Internacional primero, Estados Unidos va a preparar una extradición y va a suceder como sucede con algunos dictadores, como pasó también con Manuel Antonio Noriega de Panamá que estuvo siendo extraditado de país en país en país hasta que terminó también en Panamá. Asimismo le pasaría a Nicolás Maduro, va a visitar todos los órganos judiciales de diferentes países para entonces al final terminar probablemente en Colombia o una Colombia que ya sea democrática. Mientras tanto Nicolás Maduro intenta realizar cualquier tipo de movimiento para que Estados Unidos le dé una oportunidad, pero recordemos que el órgano ejecutivo tiene un plan y el órgano judicial tiene otro. Por ahora la justicia de los Estados Unidos no ha ni siquiera hablado con Nicolás Maduro para quitarle ninguno de los cargos. Todo lo que se ha hablado ha sido suposiciones a través de un diálogo y por supuesto de salir de Miraflores para poder que se ordene unas elecciones presidenciales libres en Venezuela. Díganos usted qué opina.